muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es luis alberto jovel el hijo del punto com y un encuentro con la verdad en esta en esta ocasión quisiera traer unos pensamientos de fin de semana yo dije la vez pasada que va a ser quizás podcast en este en este caso quiero hacer este vídeo con con esto que tenía estos autífonos que tenía años de no usarlos me gustaría compartir algo de que me ha tocado mi pensar estado leyendo este libro voces de protestarismo latinoamericano entidad teología y historia y ahí están los los para aquellos que quieran ver total un vídeo lo pueden parar para tener y este libro es del 2002 o 2003 si no me equivoco quiero ver no 2003 está impreso en chile pero habla de diferentes expresiones pentecostales el principio por ejemplo el principio pentecostal reflexiona a partir de los orígenes del pentecostalismo en chile juan sepúlveda y siete décadas de pentecostalismo en cuba lectura crítica al origen y el desarrollo de asamblea de dios en guatemala el acercamiento de los pentecostal pentecostalismo protestantes de nicaragua problemas desafíos del presente educando pentecostal el educando el pentecostal el plan de estudio teológico a nivel universitario y ahí empecé yo a leer este libro y lo empecé a leer dos días atrás ya me leí la mitad del libro libro apenas tiene cuántas páginas tiene el libro tiene 219 páginas 200 19 tiene 223 y este libro lo compré el año que salió y no lo había leído lo compré junto con un hermano peruano que iba acá y este libro me me ha llamado la atención en muchas cosas porque en el capítulo donde habla acerca de la educación pentecostal universitaria teológica universitaria habla acerca de cómo se leen los textos que hay una iglesia que estamos que aunque mandó a sus a sus la iglesia de dios en nicaragua que mandó a sus miembros a estudiar a los a los tiempos de la escuela dominical estudiar y está una iglesia santa dios que no mandó a sus miembros a sus profesores de escuela dominical estudiar y el estudio se hizo bien claro de que los que fueron a estudiar dominical y también en casas más detallado y mejor que aquellos que no fueron que los que no fueron se basan más en sus vidas en sus experiencias mientras que los que fueron a estudiar teología ellos se basan más que todo en su en lo que dice la escritura esto me y esto me pone a pensar mucho a mí porque esto es lo normal que podemos encontrar en el en el ámbito pentecostal pero pero ese es ese es un estudio que se hizo en una iglesia en nicaragua en las dos iglesias pero el otro estudio que me llamó la atención por lo que está pasando últimamente con respecto a estas conferencias de la inerrancia y que el movimiento reformado que está tomando fuerza como ustedes sabrán yo estudié en ridley college que es un seminario reformado hice mi 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 posgrado lo lo mi mi posgrado lo he hecho en la universidad divinity que que es si es un es una universidad compuesta de muchos seminarios entre ellos el bautista el del ejército de salvación aún el católico está está ahí metido la iglesia united church que es aquí en australia la iglesia luterana la universidad divinity es un conglomerado de todos estos seminarios incluyendo también los anglicanos hay otro seminario anglicano a 22 cuadras de ridley college pero ellos son más anglo católicos si son reformados muchas de estas instituciones dentro de la universidad divinity pero ahora estoy estudiando las más en el african teológico seminario que es una institución reformada también y estos si son más reformados que ridley creo yo porque estos son reformados de de holanda y es una de las 22 mejores educaciones centro educacional allá en sudáfrica así que yo lo recomiendo está en mí en mi blog si usted pone seminario sudáfrica seminario sudáfrica o usted lo va a poder hacer hasta su doctorado puede hacer en español bueno hay un movimiento de hay un movimiento dentro latinoamérica que muchos hermanos como se denomina al conocer las doctrinas de la gracia para mí también es algo bien peyorativo eso no tiene de la clase de la gracia porque la gracia siempre ha estado ahí también antes han tomado otro rumbo su forma de pensar con respecto a estas doctrinas y la han querido ponerlas en las cinco solas y los hermanos si agarran esa doctrina y una cosa que ya se ha hecho investigación que usualmente son personas que ya son cristianas que ya son evangélicas que ya son nacidas de nuevo que abrazan la fe reformada muy pocas veces son aquellos hermanos que se convierten de totalmente del protestante del paganismo por decir así a la fe reformada en cambio el pentecostal pero esto es esto es algo que yo veo que va conforme a lo que también ha pasado con el pentecostalismo el pentecostalismo es la expresión más fuerte en latinoamérica y también estos han han hecho grandes estragos o grandes conversiones no tanto tampoco en personas que no tenían ningún conocimiento a dios sino que han hecho sus adeptos son más que todo vienen de él del catolicismo romano y muchas de las experiencias que he visto de que la gente se opone tanto tanto a su antigua profesión de fe en este caso históricamente empezamos primero con él el catolicismo al pentecostalismo lo mismo encontrado entre aquellos que del pentecostalismo a la fe reformada se pasan del bando yo veo que esto es un problema porque entonces yo veo que es un simple hecho sociológico que está pasando de una generación a otra generación veo dos cosas también bueno una cosa por empezar la falta de de formación nosotros esperamos que los protestantes reformados ya sepan los recién convertidos los que se convierten del pentecostalismo en la fe reformada puedan correr con los de a caballo sin jamás haber nunca gateado yo me encuentro con personas que jóvenes yo tengo 42 años este año yo cuento con personas de 18 o 20 años que nunca han estudiado formalmente teología y que del pentecostalismo se sale a la fe reformada y toman un cierto radicalismo yo me acuerdo este hermano de que ahora está estudiando no sé si ya cambió su modo de pensar pero que dijo que que en los canones de dort allá en holanda se tenían se tienen que aún poner el día de hoy y esto esto implica de que los que no son calvinistas tenían que ser despojados de sus bienes desterrados de sus tierras y en algunos casos puestos a muerte decir esas cosas a estas alturas a mí me demuestra que hay hermanos que aún están es fascinados que están fascinados y después dice otra cosa como dice si yo si si él si te hace rir de predicadores un payaso no está predicando a cristo que es cierto pero tampoco quiero ir una persona que me está diciendo que tengo que matar a desterrar o despojar a una persona solo porque no comparte totalmente mi fe se hace se hace un un talibanismo evangélico como de lo dije hace como 15 años atrás de que y se lo aplique no a un reformado sino se lo aplique a una católica no a una evangélica que odiaba a los católicos los odiaba y los deshumanizaba para ella los católicos no eran humanos ayer dije acerca de albert moller de que él dijo de que de que cuando la gente se da cuenta que está siguiendo el evangelio están siguiendo en realidad el calvinismo mi pregunta a eso es bueno entonces antes de que el calvinismo saliera entonces lutero no siguió el calvinismo así que siguió el evangelio y estas y muchas personas y estamos estamos hablando de albert moller una persona que tiene un doctorado del seminario bautista el sur que depende de ustedes muchas personas ven a ese seminario aquí en australia no lo ven con tan buenos ojos como tampoco en europa y aún en trados unidos mucha gente se va mejor a estudiar otros lados y no estoy diciendo que es un mal seminario yo 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 siempre quisiera ir ahí siquiera ir a ver pero tampoco pero recordemos que también aún dentro de la de la sar en partes convención en la convención bautista el sur aún entre sus seminarios no están de acuerdo unos con los otros por ejemplo south western en en texas son más arminianos y ellos tienen la biblioteca cristiana más grande en el mundo la bautista pero se ha puesto como un se ha proyectado de como que la reforma está agarrando tanto fuerza y yo mismo he puesto de camino me llamaron a predicar la reforma a mí me llamaron a predicar a cristo y el mismo el mismo fanatismo que vemos y el rechazo al catolicismo que que yo veo en muchos hermanos pentecostales por decirlo yo crecí dentro de la iglesia bautista en la mañana a las ocho de la mañana tenía que ir yo obligadamente a la iglesia católica porque estaba en una parroquia a las 10 de la mañana estaba en la iglesia bautista en el culto bautista y en la tarde yo iba a la de la tarde la sirviente de la casa que se quedó con la casa cuando nos movimos por estados unidos ella se ella me llevaba el culto pentecostal así que yo crecí hasta los 10 años en ese mundo de los de los 12 o 13 años hasta los 15 estuve en una iglesia reformada y es donde hablen lenguas que es algo extraño totalmente porque uno no espera de que uno hablen lenguas en una iglesia reformada pero a mí me pasó eso así que yo no veo quizá mi experiencia yo no veo que dios está tan encerrado como muchos nosotros queremos encerrar a dios o sea que él habla lenguas no es reformado dios va a hacer lo que quiere en la denominación que quiere porque dios no ve denominaciones déjenme decirles dios no ve en denominaciones que nosotros nos ponemos denominaciones para poder trabajar con otros hermanos que piensan similar a mí a uno con respecto a la biblia si eso es lo que estamos haciendo pero no vamos a nosotros a decir que dios tiene denominaciones o modo de pensar modo de pensar de exclusivos que hacen que dios solamente va a trabajar con eso por ejemplo lo que dijo moller que el que el que conoce el 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 calvinismo prácticamente conoce el evangelio es cosa de que de que es una cosa exclusiva digo cinco siglos los quince siglos antes de calvinismo entonces que creían los hermanos no creían en lo absoluto eso no veo yo porque yo tengo que ver lo que moller está diciendo pero volviendo al punto y quiero tener este punto ese fanatismo que que encontramos entre los pentecostales ese fanatismo que encontramos entre los ex católicos al irse al pentecostalismo yo lo he visto también de pentecostales cuando se cambian a la fe reformada y no solamente lo visto en internet lo he visto aquí aquí en australia también he visto como ex pentecostales me acuerdo cuando fui un semestre a estudiar al seminario previteriano de de aquí de este estado de victoria y fue hacer unas clases fue hacer la fe de westminster la confesión de westminster y encontré dos personajes que se habían convertido del pentecostalismo del previterianismo y demostraban los síntomas esos de que yo estaba errado que estaba en el error y dios y dios me me iluminó para salirme yo de eso da la casualidad de que la persona con la que tiene inglés donde estoy yo es una hermana que está encargada de acuerdo pastoral ella es hijo de reformados se llama rayal smith smith es totalmente holandesa ya no se acá pero los padres son holandeses y me llama la atención de que de que ella de la iglesia reformada se vino al pentecostalismo y he visto esto una y otra y otra y otra vez a qué se debe todo esto porque por eso le digo porque estamos y estamos diciendo de que de que el pentecostalismo está errado totalmente que no tenemos que leer que oírlo hay muchos abusos si lo hay todo eso se le atribuye en el lo que macarto dice el espíritu kundilani y yo estaba leyendo en este libro cuando habla acerca del pentecostalismo chileno habla que en chile en los primeros años no era tanto hablar en lengua sino que era lanzar en el espíritu lo que decía que era les que uno recibió el bautismo el espíritu santo y me llamó mucho la atención porque yo no sabía eso que los primeros años del pentecostalismo chileno eso es lo que es lo que es lo que se creía entramos a la situación de que de que ok sí es cierto hay ciertos rasgos africanos este libro lo acepta y por eso es que pentecostalismo ha crecido en latinoamérica pero recordemos de que también el protestas el protestantismo reformado es eso era una también un espejismo de la cultura de ellos europea no podemos negarnos a eso y él y él y el punto está en este y me gusta lo que este libro dice no el libro pues recuenta más que todo el pentecostalismo que como es que al venir al pentecostal y mucha gente se siente acogida por 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 los hermanos se siente aceptada por los hermanos no importando la clase social en mi inglesa que estoy yo son 1200 1500 y claro habemos un grupo de hispana hablo con un grupo de filipinos hablo un grupo de árabes hablo un grupo de nigeria hay un grupo de francia que han hecho hay de todo son en mi inglesa 1800 personas hay mil ocho hay 80 nacionalidades representadas está el grupo de árabes y eso se ve vino alguien de eeuu y no 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 pentecostal pero 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 de la línea digamos de macarthur o de moller que no le dan los dones pero yo no los enfatiza y también pero todo lo quiero decir también conjunto con personas que han venido del sarah bautista seminario y los bautistas del sur que vienen y que nos vienen a decir aquí a nosotros australia cuando estoy es constable para terminar bautista de que en eeuu y salió en las noticias mario lópez mi amigo mario lópez también lo publicó y fue publicado en muchos lados criticando a los aaron partes y a otras cosas también los mismos bautistas del sur criticando a sí mismo de que de que hay de que hay una de que en eeuu no existe esa es esa multi mi multidiversidad dentro de las iglesias sino que es solamente blanco latino asiático o negro o moreno como éste le quiere decir afroamericano las divisiones están bien marcadas en cambio nuestra iglesia no en esta iglesia saca a abrir otra iglesia que cada más cerca mi casa me queda como a dos kilómetros de mi casa la otra me queda a 15 minutos de de manejo de esta vez que a dos kilómetros pero no me ha mandado ahí porque estoy trabajando con los de habla hispana eso me han pedido que haga y estoy haciendo cosas en los en los en los centros de retiro de los viejitos también haciendo cosas de trabajo pastoral y me llama la atención de que los que están liderando en esta nueva iglesia son hindúes hindúes y están yendo negritos están yendo chinitos vienamitas y chinos también tenemos de china de malasia el pastor de de los étnicos de las filipinas casado con una mujer de malasia ante una niña que ha nacido acá o sea que muy multiculturalismo y eso es un aspecto del pentecostalismo y es cierto es cierto y se lo voy a decir por qué aquí en australia aquí en mi área hay un iglesia bautista muy buenas muy buena exposición ideal para moller ideal para macartur ideal para el movimiento reformado de núñez de su gel michelin pero hay un problema y el problema es de que son de la de la alta clase aquel hermano que trabaja digamos que es un obrero en una fábrica se llega a sentir mal y lo digo porque lo digo en la iglesia que pastorea anteriormente en windows veo que también me queda como a un dos kilómetros y medio quizás 500 metros más de más lejos que la iglesia que ahora está abierto a southwest christian church la iglesia donde yo asisto llegaron personas de una iglesia bautista cerca de la que yo tenía que haber ido llegaron diciendo de que ellos no se sentían bien porque eran pobres lo mismo pasó en altona tenemos ese problema en el tono nosotros y esto lo puede ser más claro porque era el copastor y estaba metido en todo teníamos hermanos que llegaban y se iban y yo cuando como copastor tenía que ir a verlos y de preguntarles por qué se van porque la generación más antigua por una generación mayor los hermanos mayores nos miraban de menos porque la generación de la iglesia de altona baptist church que ya está muriendo la generación es a la iglesia no gracias a dios está creciendo esa generación eran casi todos de clase media alta sus casas allá en altona son de un millón de dólares o sea que llegaba un hermano un amigo mío que aún que vive aquí a la vuelta de la de la esquina que él simplemente trabajaba como en una bodega manejando esos carritos lo miraban de menos lo miraban como tonto y no solamente él sino que miraban otras personas entonces aquí en australia es diferente el movimiento reformado que están teniendo allá en latinoamérica y como estoy y estoy yendo en iglesia pentecostal tengo que leer acerca el pentecostalismo y más que todo estoy trabajando con los pentecostales la hispana y estoy viendo esas cosas desde dentro del movimiento de la hispana aún me gustó mucho lo que dice un capítulo acerca del y este mi segundo punto ya ya también el primer punto en primer punto lo voy a decir en un minuto pero que cuando se convierten los católicos al pentecostalismo desarrollan un rechazo anticatólico hasta decir no y dicen que cualquier cosa que suene católica es económica entonces rechazan todo eso bueno cuando los estos pentecostales se convierten a la reforma desarrollan un rechazo horripilante contra el pentecostalismo y dicen de que aquellos eran malos que eran que lo están engañando el mismo lenguaje que que se ocupó cuando se salieron del catolicismo es un fenómeno que yo lo veo que no lo entiendo bien por qué y se están cambiando de una cosa a otra y el punto es de que de que dentro del del área reformada protestante tenemos el problema de que el pentecostalismo le gana en este sentido de que a pesar de quizás los 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 reformados o los protestantes más formales históricos tienen una mejor exposición de la palabra pero esa palabra el compañerismo que esa palabra nos llama estoy generalizando no yo no creo que sea en su iglesia eso pero pero yo lo he visto aquí mucho y he dado unos cuantos ejemplos es ese problema no es es ese énfasis de compañerismo no llega porque porque la fe reformada es más que todo individualista en cambio pentecostalismo es más comunitario y por eso es que entendamos de una vez por todas porque el rechazo de la nueva perspectiva para lo de por muchos reformados porque eso es una piedra a la base de su individualismo en cambio el pentecostalismo este de por sí no hace eso pero si yo del punto este libro fue el primer libro que me dieron a mí cuando entré al seminario el libro exercise for young teologians o un pequeño ejercicio para teólogos jóvenes por el mundo típico el mundo típico se le ha llamado que él es el calvar de alemania porque calvar aunque era alemán mucha gente piensa que era alemán no él era suizo y típica habla acerca de cómo los los jóvenes teólogos van al seminario y son impactados por nuevos términos por nuevas formas de pensar y rechazan y tienen y tienen una una lucha entre ellos muchos de que ellos creían una fe fácil sencilla y de repente a la noche a la mañana se les hace una fe complicada con con redacción que tienen que aprender griego tienen que aprender hebreo tienen que aprender arameo tienen que saber que es una redacción del texto saben que saben que tienen que saber que es crítica de forma tienen que entender que la exégesis etcétera 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 se deshace y eso le pasa a muchos pentecostales al llegar al seminario muchos pentecostales al llegar al seminario el libro el libro que primeramente les mostré en español dice el capítulo de que muchos se revelan en contra del plantel de educación contra del seminario algo que algo que me pasó a mí este punto en mi seminario bautista que ellos ellos promovían el matrimonio homosexual y promovían pero de una forma agresiva el ministerio de la mujer entre otras cosas y yo me opuse a eso porque porque yo había sido enseñado por reformados conservadores y yo me terminé revelando en contra del seminario prácticamente con mucho en mi testimonio lo dije de que el profesor el director prácticamente me echó porque yo no podía encajar con lo que él decía pero regresa a dios no le hice caso y termine mi postgrado pero eso lo que le pasa mucho pentecostal al llegar al seminario pierden su fe o se vuelven muy escépticos no creen lo que está escrito en el texto o simplemente se refugian en su fe eclesiástica en su fe de la iglesia que los acoge y está en el seminario sólo por tomar tiempo y pues ya no quieren ver más que eso yo lo he conocido también personas así son las que invertir son miles miles de dólares que al salir como que les entró por aquí las leo por acá pero lo mismo pasa con los aquellos que se encuentran con la fe reformada la fe reformada tiene bastante que enseñarnos a todos los que no hemos sido reformados toda la vida bueno yo he sido reformado parte de mi vida después vuelvo como ustedes pueden haber yo 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 no y mucha gente me dice tú no tienes afiliación declarada no porque yo veo más amplio el reino de dios no solamente lo veo que mi dominante denominación o en el lugar donde estoy pero eso lo que le pasa a muchas personas que se vuelven a tienen una reacción después de encontrar la doctrina la gracia por decir así y todo lo que y todo el amor de dios que ellos sintieron en la iglesia desde costal por ejemplo se vuelven un engaño no era amor era simplemente sentimentalismo y cuando la biblia dice cuando el señor jesús no te dice amar al señor con todas tus fuerzas con toda tu mente y con toda tu alma y todo tu corazón corazón es cierto es aquí pero jesús dice corazón y mente ya que jesús hace una diferencia entre los sentimientos y lo intelectual y ahora solamente queremos abrazar una una fe intelectual que creo que está equivocado muchos evangélicos no no llegan a tener esa madurez que tílica llama de que tenemos que tiene que los reformados tienen que tener esa madurez de llegar y conocer al señor y cómo aplicarlo a sus iglesias yo creo que a mucha gente le ha caído mal cuando yo digo que hay un pentecostalismo reformado y cuando yo me cuando yo digo el pentecostalismo reformado desde aquellos pentecostales en brasil gente estudiada en que este hermano usted puede ver pentecostalismo pentecostalismo reformado usted vaya si ponga el hijo vel y va a salir ahí el vídeo este hermano que fue a estudiar a reform teológico seminario que más reformado pero él siguió siendo la asamblea de dios y es obispo entre la asamblea de dios hay en brasil si se puede mis hermanos el reino es más grande de lo que nosotros creemos muchas personas quieren negar eso pero no podemos negar sobre el señor jesús y me ha gustado que michael horton ha cambiado un poco de pensar al ver eso y yo hice estas entrevistas o sea y yo llevé michael horton entrevistó a estas personas y yo las más o menos hice sus vídeos para para que el mundo de la hispana supiera cómo está que lo que está pasando más que todo el mundo reformado de que están exclusivistas lo que sólo nosotros somos y nadie más yo le llamo a ustedes mis hermanos que si ustedes se juntan con la con la doctrina de la gracia no traten de correr de su iglesia si les es imposible quedarse ahí corran y vayan a la iglesia donde les dejen pensar así y también les dejen enseñar y estén dispuestos a aprender pero primeramente no corran si ustedes aman a su pueblo así como lo han llamado siempre traten de darle esas doctrinas y a los malos reformados de que no se olviden de que de que jesús ama a todo su pueblo no lo vamos a ellos particular también tienen ese problema pero ama a todos no solamente a un grupo y veamos y reconozcamos que que los que estas cosas que yo pongo estas reacciones que están bien presentes dentro de nosotros son reacciones humanas y tengamos la sinceridad y tengamos la madurez de reconocer que son cosas que nos pasan y qué que tenemos que ponerlo en su contexto no tenemos que simplemente decir bueno esto yo ya que él está errado o el otro está errado veamos cómo dios trabaja dentro de su pueblo y no nos cansemos de hacer el bien que ahora bendiga